Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado The Mountainous Temple Un temple, un nivel de autor creado por Sarigman Es su nivel debut, este es el creador de Poseidon Santum, gente Y Poseidon Santum Reboot también Y tiene canciones personalizadas, eh Esta por ejemplo es el Tomb Raider, el ángel de la oscuridad, ¿verdad? De la escena final de ese juego Ah, por la munición esa No había guardado, porque quería dejar la música No pensé que nada más empezar fuera a ver un tramo tan peligroso, coño Bueno, tan peligroso, salto así, ¿no? Yo que sé ¡Hostia! Pues nada, habrá que guardar con frecuencia en este nivel de autor Si es que yo quiero dejar las músicas y tal Me lo tendré que tomar más en serio A ver, empezamos con el guardado y el inicio del nivel característico Es un poco troleo, ¿eh? Ese salto, ¿eh? ¡Joder! ¡Vamos a guardar! Yo ya no me fío de nada Ahora, hostia ¡Es que menudo troleo ese salto! Nada más empezar el nivel Pues no sé si llego Aquí también suena de fondo una canción del... Del Tom Rider, el ángel de la oscuridad De Angel of Darkness Este nivel de autor está conformado por dos niveles Bastante largos ambos Así que muy probablemente será una aventura que supere las dos horas de duración Está muy bien valorado este nivel, ¿eh? Tiene un 8,50 y pico Este autor es de los poquísimos autores Que tiene un nivel de Tom Rider 3 Registrado en el Hall de la Fama Y es el Poseidon Shantum Reboot Que ese ya lo traímos al canal La versión Reboot La versión normal, no No traímos la versión normal Y la traeremos Cuando llegue el momento Muy probablemente grabaremos esa versión también Poseidon Shantum normal Y lo traeremos Tiempo al tiempo, ¿no? Porque los niveles que nos quedan de Tom Rider 3 Hay algunos de ellos como este Me imaginaba que tenía que ser un secreto El camino principal no parecía ser este Es un nivel duro, así que... Puede ser una buena idea conseguir los secretos Si es que los veo Claro, si no, pues nada Menos mal Porque si no, ¿cómo coño vuelves, tío? No podrías No se podría volver Oh, pero que guay Que tenga canciones personalizadas Este nivel de autor, tío Es muy poco habitual esto en Tom Rider 3 Pero que muy poco habitual De hecho, el Poseidon Shantum Reboot También tiene canciones personalizadas Incluso canciones protegidas Con contenido de terceros No... No tiene canciones que tuviera que bloquear Ni nada, ¿eh? El Poseidon Shantum Reboot Por suerte pude dejar todas las canciones En ese nivel de autor Y eso es uno de los poquísimos autores De Tom Rider 3 Que tiene listado Un nivel del Hall de la Fama Ya digo, el Poseidon Shantum Reboot Y luego el otro autor Que tiene este privilegio Es Fader Con su Templar Secret La versión final Que ese nivel Si que lo traemos al canal Yo vale dos canciones casi seguidas He llegado demasiado rápido aquí Uy, hay una parte de agua ahí abajo Me ha parecido No sé Pues sería un poco extraño Que hubiera una parte de agua aquí Pero puede ser No sé Es un nivel repleto de detalle este Nos podemos encontrar con Mil millones de cosas Inesperadas Pues eso Lo que iba a decir Que las canciones no paran de interrumpirme Pues eso Que de Que de Ah no, coño Estos suelos sin más Lo confundí con agua De Fader traímos Tanto la versión beta De Templar Secret De Fader traímos Tanto Sí, vale Creo que lo estaba diciendo bien ¿No? De Fader traímos La versión beta De Templar Secret Y la versión final Templar Secret Creo que a día de hoy Templar Secret es el nivel mejor valorado de La historia de Tomb Raider 3 Y el segundo es Poseidón Santum Reboot Hablamos de dos autores top En cuanto a Tomb Raider 3 se refiere Sí O 3 De muchísimo prestigio Y este nivel También es bueno Tiene una nota de 8,50 Aproximadamente No está en el hall de la fama Pero Pero no por mucho No por mucho La cosa es que en este nivel Vamos a sufrir creo Con ciertos enemigos Sobre todo O trampas Pero van a aparecer por ejemplo Los mutantes estos Que lanzan las bolas de energía No sé si hay estatua asesiva Me parece que dan bien Complicado Esto ya no es el Tomb Raider El ángel de la oscuridad Esto es el legend creo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Hablo a partir del Tomb Raider 2013 No es que sea mala banda sonora la de esos juegos Pero no tienen esa chispa de antaño ¿Sabes? Bueno No tienen ese ritmo Esa épica Espérate que esto es más fácil de lo que parece Coño Creo que simplemente No No es tan simple No El Poseidon Shantum El original Creo que tiene... Ah vale Hay que hacer un salto con Gero Hay que hacer maniobras un poco avanzadas En este nivel Vale, vale Pensaba que no Ah sí, vale El Poseidon Shantum original Creo que solamente tiene canciones En Tomb Raider 3 Y ya está Lo típico de los niveles de autor ¿No? De Tomb Raider 3 Pero sin embargo La versión reboot Ah sí, coño Ya lo dije ¿No? Que tiene canciones protegidas Por contenido de terceros también Claro Es que es eso No tienen la misma música La versión De Poseidon Shantum Normal Que la reboot No tienen la misma música Eso es a lo que quiero llegar Es bastante curioso eso La verdad Vale Creo que aquí podemos hacer algo Bueno Ya tenemos una de las llaves No, pero por aquí no se consigue La segunda Entonces No Pensaba que podía escalar por allí Pero no El diseño del escenario Es que está Dios mío Aquí hay bastante trabajo Detrás Yo lo digo yo No es Un lol Me metí por donde no debía Hay un trabajo aquí Bastante intenso De diseño Bueno Hay fallos En la texturización En estas casas Pero bueno No me importa Espero Que no haya escaleras invisibles Ni mierdas así No cuento con ello A lo mejor hay que poner una llave primero Para luego Desbloquear el acceso a la otra No creo Voy a probar Por si acaso Nada más Elements temple Aquí Aquí por lo menos Puede ir Yo creo que no No hay Nada que ver aquí Nada, nada Es encontrar la otra Es encontrar la otra llave No nos comamos Le más La cabeza Hay que encontrar La otra llave Y punto ¿Qué habrá que hacer aquí Tío Hombre Si vemos Que tal miramos guía Porque tampoco Os plan de estar aquí Cuatro años Y hay que pensar Que sería el nivel En el que me podría guiar Por mi cuenta Todo el tiempo Pero Se ve que No va a ser así No No va a ser así ¿No? Voy a mirar Voy a mirar un poquito más Pero vamos No No está la Coño Lara No está la cosa Nada clara Deja atascarte De todos los putos sitios Hostia No está nada clara La ruta No está nada 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 Clara A lo mejor Aquí ha habido Un error De diseño Importante Y la segunda llave Está muy atrás De aquí A lo mejor Le ha soltado Un mutante En un lugar Inapropiado También Pueden ser Mil cosas Es que pueden ser Mil cosas Ya Voy a mirar un poco Por la zona Inmediatamente Anterior a esta Y si no guía Y ya está No me No me quiero pegar El patio de mi vida Sin estar seguro De tener que hacerlo Mira por aquí Por ejemplo Podría haber algo A ver No por ahí no llego No sé tío Ahí creo que no llego Vamos a mirar la área Es un nivel muy largo Tío No puedo estar Dando mil millones De vueltas Y menos en Inicio ¿Sabes? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No de tu keys No tengo la segunda Es que verás Que me la he dejado Al inicio O algo Por cierto No se mencionan A los enemigos No sé No parece que se mencionen Ah no Sí Vale Todavía no he visto Donde Pues ya Bueno estoy mirando A ver A ver A ver Monkey swing Monkey swing Monkey swing Of the border World Follow the One left The One left To the end Vale 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 Es después de hacer Un monkey swing En algún lado De por aquí cerca Pero dicen en el muro De la izquierda No en este Espérate Coño A la izquierda En fin Me cago en los perros En mierda Coño No puedo ni concentrarme Así Pero que muro De la izquierda Es que no estoy entendiendo La guía ahora No estoy entendiendo La guía La cámara sobra Bastante Que no veo Por donde voy La cámara la primera vez Está bien Ya está Es que no lo entiendo Tío Hay video guía De este nivel Me gustaría continuar No sé Me gustaría un puto Continuar Joder Es que estamos En el puto inicio Y ya estamos así Vale Ay gracias Espérate Coño No En HD No Coño No me gusta En HD Mientras grabo A ver Aún la puta ¿Dónde polla Es esta esa llave? Me está tocando Los huevos ya Sigo mirando ¿Eh? ¿Dónde polla Se hay que ir? A un dios Pues nada No hay forma Sí, sí, sí Vaya inicio De mierda No puede ser Comenzar peor Por ahí está El secreto No sé Tío Joder A un dios Puto nivel De los huevos Que no, que no Que no hay forma De llegar a donde La puta llave Es que esto es El secreto Pues no Tío Que no Tío Que no Sí O es algo Extremadamente oculto Yo no estoy entendiendo Nada ya De verdad No estoy entendiendo Nada ya ¿Ves? Será algo Increíblemente Escondido Porque no No hay forma Joder Todavía no No Es que no Wow 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 No sé No sé No sé Da igual Que mire lo que sea Es que no sé A mí me parece Que este nivel Lo vamos a tener Que dejar Para dos vídeos ¿Eh? Porque esto Esto Vamos a tardar En resolverlo Vamos a tardar Vamos a tardar Por puto fin Coño Es que la guía Lo dice mal Dice que hagas monkey swing Hasta caerte allí Pero luego dice Que cojas la llave Inmediatamente Bueno vale Dios que mira En que sitio más random Está la puta llave Tío Dios Por fin Cojones ¿Cuánto Cuando hemos durado aquí? Solamente aquí Para coger la puta llave 15 minutos 20 Por fin Podemos ir Oh Me cago en la llave Hombre Es que está Súper escondida En un lugar Súper random Está Me cago Un dios Yo gracias Tío Otro mutante Ay dios mío Oh Hasta luego Por ahora Volveré Volveré Eh Lara La escalera está para algo No sé Úsala Gracias No sé Decidió que era No Decidió que era buena idea No usar la escalera No sé por qué Si no Bueno Eso ha sido una suerte increíble ¿No? ¿No? ¿Qué me arma ahí? No Sostenible Está plagado De trampas Bueno Al menos Ahora ya estamos Haciendo progresos Hostias Que me cago en la llave Esa Me he hecho perder Una de tiempo Es que Menudo sitio Más random Para poner una llave Ahí pones Una cura Un Un paquete De municiones Pero no pones Una llave Tío Ah vale Pensaba que lo había hecho bien Estaba convencido De que lo había hecho bien Pero esto no es Tomb Raider 4 Y yo no sé bien Cómo funcionan los fuegos En Tomb Raider 3 Si es que Prefiero los fuegos En Tomb Raider 4 Por eso Porque sé mejor Cómo funcionan Que aquí Ahora aquí No me como el fuego Y no sé por qué Cuando Debería de haberme dado Y es que Es hasta Raro de cojones Ver un nivel de autor De Tomb Raider 3 En el que se haga Un uso tan intensivo De los fuegos Ah digo Los prefiero en el Tomb Raider 4 Porque estoy más acostumbrado A lidiar con los de ese juego Hostia No jodas Que hay un puzzle De bloques aquí Parece Parece ¿Por qué no? Si no hay nada Adelante Ah Vale Si lo hay No jodas 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 medio, a ver. Ay, Dios, maldita llave. Oh, mirad. Pues era por el medio, sí. No, 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 no. ¡Y ese esquitrán pasa cada puto paso! Si esto hace tiempo la estoy liando. ¿Qué es lo que pasa? Hostia, este nivel va a ser durísimo. ¿Es que no puedo coger objetos en esta área? Hasta luego, objetos, yo que sé. Bueno, pues no. No podemos hacer progresos porque muero a cada puto instante. ¡A venir! Ah, pues no. Pero si antes hice lo mismo y no me quemé. Hago exactamente lo mismo y ahora hay una trampa ahí. ¿Por qué? Por la puta cara, hombre. Vale, esto sí puedo, menos mal. Puto de él, vaya nivelito, colega. La munición no la cojo. Paso por la plataforma pero no cojo la munición. A ver si esta vez es la buena. Pues no. A no ser, ¿qué? Ah, muy bien. ¡Claro! Que no, que no, que no hay manera. No hay manera de sobrevivir un puto minuto entero en este nivel. No, no. Es que no me gusta recargar tantas veces en Tomb Raider 3, tío. Es un proceso mucho más tedioso. Peor sitio para poner enemigos, por favor. Porque creo que no lo hay. Está siendo peor este nivel de lo que recordaba, ¿eh? Lo voy dejando ahí. No recordaba este nivel tan puñetero. De trampas, enemigos. No sé. No recordaba tanto de esa forma. Yo aquí no me puedo parar a matar a nadie. Es de puto cajón. No sé. No sé qué coño vienen a poner enemigos aquí. Que no se puede. Vengalas ahí. Vale, me da igual. Vengalas ahí. Vengalas ahí. Dios, guarda la partida, anda Guarda la partida, joder Menos mal que estos no pueden envenenar Ya está, ya podemos coger esto, creo Creo, porque es que me ha parecido ir otro Aquí hay un pequeño fallo de diseño No se deberían de permitir salir sin la máscara Porque el objetivo de venir aquí es la máscara Joder, pero que nivel más duro Hay que recargar cientos de veces a este nivel Ya digo, prefiero mil veces este tipo de retos En Tomb Raider 4 Que recargar es mucho más cómodo Guardar y recargar Aquí con el tema de acceder al librito cada vez Ya solamente con ese proceso Es que ya estoy perdiendo un montón de tiempo Cada vez que recargo, tío Porque hay que hacerlo un montón de veces No me gustan este tipo de niveles difíciles en Tomb Raider 3 Por lo tanto En Tomb Raider 4 sí Pero es que en el 3 no Ni en el 2, ni en el 1 Ni en el 5 Porque en el 5 es jugar con teclado Y eso tampoco me mola No se me da No se me da bien jugar con teclado Yo desde pequeño siempre he jugado a Tomb Raider con mando Desde pequeñito Bueno, no jugué desde pequeño a niveles autor Ojalá los hubiera descubierto de pequeño Pero bueno No se dio el caso Tampoco tenía yo los medios de pequeño Como para ponerme a grabar Ni los medios Ni la voz Ni una mínima inteligencia Ni nada de nada Ni un mínimo conocimiento de inglés Es que por no tener No tenía ni eso En fin Ah, a lo mejor al que se está oyendo Es al de antes Al que dejamos vivo En la sala principal Es que no pude ni examinar La sala principal Por el mutante ese, tío Está siendo muy triste Todo en este nivel Ah, vale Es por aquí No Coño Pero aquí es por donde vengo Ah No Ah, muy bien Hay un callejón sin salida En caso de caernos aquí Claro que se dé Otro fallo de diseño Porque hay que hacer un backtracking Por una gilipollez aquí En caso de caernos aquí Antes de tiempo Joder Si es que de momento Está siendo más un nivel de 7 Que de 8, tío No sé No entiendo Hostia La MP5 Y nos la dan De forma Nos la dan De forma prácticamente obligatoria Eso mola, tío Espera 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 A ver Bueno Deslazan las bolas de energía Así que No sé yo Que es mejor Vamos a ver ¿Veo? 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 ¡Gracias! 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 Pues si no llegamos a poder estar aquí arriba Sí que habría tenido que usar la MP5 Pero bueno No nos han obligado Es que creo que todavía es demasiado pronto Para andar usando armas potentes Tío si esto Ya es así en el primer nivel Dios que no me quiero ni imaginar en el segundo Aquí vamos a sufrir como Puta Vamos a ver De una forma muy bestia vamos a sufrir Vamos a dejarla ahí Ah No No quería hacer eso Es que estamos volviendo atrás Porque ya tenemos la máscara de aquí Así que nos toca vernoslas con el mutante otra vez No sé Pero espérate Claro Aquí no se cerraron en ese momento Es decir ¿A qué coño viene que volvamos? ¿Eh? No entiendo No se supone que estamos volviendo atrás Ay dios mio que no entiendo Es que no entiendo Nos hacen volver para atrás Para luego no poder volver ¿En qué sentido tiene Volver para no poder volver? ¿Eh? ¿Dónde está la lógica detrás de eso? No sé que me lo expliquen No sé dónde está la lógica Bueno Saltito Ay dios mio que hago en su puta madre con el nivelito Este Es que encima con bugs tío Encima Encima que es duro de por sí Bugs Joder Es que me está tocando la polla tío Vale gracias Dios tío No sé por qué estoy yendo otra vez por aquí Yo no sé si aquí hay un bug o algo Porque no debería estar viniendo por aquí otra vez Debería estar volviendo a la sala principal Pero no me dejan Uy, uy, uy Aquí hay algo que no entiendo Guía No, no, no Aquí hay algo que no entiendo Espérate, aguanta un poquito Espera, espera, espera Aquí hay algo que no estoy entendiendo Espérate un momento Necesito entender lo que estoy haciendo Porque si no me va a dar un puto derrame ya Me va a dar un puto derrame ya tío No, 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 es que si no Así no podemos continuar Yo no estoy mínimo entendiendo lo que hago Porque se supone que hay que volver Volver No me están permitiendo volver Ese es el tema No estoy entendiendo esto La cosa es volver No volver a ir por la misma zona para nada No, 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 que no Que solo es así Hostia con el nivelito Hostia con el nivelito Hostia con el nivelito de los huevos Me va a dar un puto derrame Con este nivel, tío Vale, la guía ya la he pillado ¿Ves? ¿Cómo? ¿Cómo hay un bug aquí? Y no entiendo a qué viene O sea, yo no entiendo a qué viene No, 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 es decir Estamos volviendo, se supone Y la puerta está cerrada Lo he entendido bien Hay que volver, pero Pero es que hay un bug increíble Aquí, para un nivel de 8,50 Este bug es inadmisible Es que no puede ser Es un bug gravísimo Es un bug gravísimo, tío O sea, esta puerta tendría que abrirse Esta, esta puerta Esa, esa puerta de ahí Esa, esa puerta de ahí Tendría que abrirse O me he dejado algún botón atrás O alguna mierda Es que también puede ser eso Quiero pensar que me he dejado algo por pulsar Porque es que si no Esto ya, no Ni pies, ni cabeza, ni pollas En vinagre Quizás me he dejado algo por pulsar Ay, Dios No, no, no Este nivel está sobrevalorado Lamento decirlo Pero este nivel está sobrevalorado No, no, no Menos mal que no está en el hall de la fama Al menos No lo merece Tiene unos fallos de diseño bastante Uff Irritantes, eh No, no, no Ni hall de la fama Ni 8 Ni... No, no, no Que va, que va, que va No, no No, si Me parece que Al final voy a tener que No, no, no Pero esto es Tomb Raider 3 El editor no me salvaría Creo O sea Es decir ¿Me puedo crear la primera máscara Y volver al pasillo central? Hostia Vaya Vaya bug más escandaloso, tío No logro entender Es que no logro entender En mi puta cabeza Como un nivel de 8,50 Tiene un poco así de grave, tío No logro entenderlo Es que no logro entenderlo Un nivel de 8,50 No logro entenderlo No, es que no No hay por dónde cogerlo 8,50 Y sacad vuestras propias conclusiones Muy bien Vamos a ver Estoy abriendo el editor, sí No quiero, pero Bueno Ya que hay un bug tan bestia Vamos a ver si podemos crear la máscara ¿Vale? Y volvemos a la sala central Ya habéis visto cómo la he cogido Ya sabéis cómo se vuelve Pero en mi caso está buggeado esto Y no sé por qué Ok No entiendo Qué es lo que ocurre Pero en fin Es que no No lo entiendo Uliki Oceanic Mask No, no es esto No es esto Si fuera el Tomb Raider 4 No podríamos arreglar esto Siendo Tomb Raider 3 No No sé qué hacer Ir por otro camino Yo sé que tendría que repetir este camino Oh, Dios mío, tío Tendría que repetir este camino LOL Hostia, el autor ha hecho No ha habido guía El propio autor del nivel No, es que Este ya es moralizado completamente Entre lo de la llave y esto Es que no Me ha sacado la energía este nivel ya Me ha sacado la puta energía, tío Me la quito Me la quito Me la quito Voy a mirarle la vida aquí al autor ¿Vale? Puede ser que me haya dejado algo Es que no lo sé Algún botón Que me haya dejado por pulsar Alguna mierda de esas No me interesa coger los objetos Que hay por esa zona, eh No, ya lo siento Pero eso no va a ocurrir Y el tío Hace las grabaciones A su propio nivel Con el gamma super bajo Es que no se ve nada en esa zona Con el gamma bajo Y enciende bengalas Suerte que existe lo del gamma Para no tener que andar usando bengalas Ahí por los loles Aquí hay un bug importante Bueno Es que no sé qué es lo que provoca esto No sé qué es lo que provoca esto, tío Es que no me esperaba encontrarme un bug así de grave En un nivel de 8 o un 50 ¡Hombre! Es que no sé Vale, vamos a buscar las otras máscaras No, más atrás Pero vamos a salir del nivel De hecho Vaya bug más escandaloso, tú No sé cómo vamos a hacer esto A dónde llega el momento Pero en fin Vaya bug más bestia, tío Vaya bug más jodidamente bestia Es que no me lo creo, tío Pero un nivel de 8 o un 50 Es que no me lo creo No me lo puto creo, tío No, es que no me lo creo, tío No, es que no me lo creo, tío No, es que no me lo creo, tío Encima esto no es Tomb Raider 4 No nos podemos crear las máscaras, tío No sé, es que no sé cómo me voy a pasar a este nivel No, no, lo digo en serio No sé No, no No, no Estoy cabreado con el bug ese Estoy extremadamente cabreado con ese bug La verdad Estoy muy cabreado con ese bug Muy cabreado Estoy muy cabreado con ese bug Muy cabreado Y no sé si volverá a pasar con el resto de los caminos Seguramente acabaré teniendo que buscar una forma fuera de cámara Para crearme la máscara que me queda O hago eso O esto será imposible De pasármelo Vale, esto era obvio O busco la forma de crearme la máscara que me queda O este nivel no puedo subir Es así Este nivel a lo mejor no lo veréis y ya está Coño Se activan muy tarde Yo vaya nivel de mierda, tío No sé Coño, que la máscara está aquí Me permitirán volver a la sala inicial después de coger esta Estaría bastante bien Estaría bastante bien Así como datillo, eh Estaría bastante bien Es que no hay un puto segundo de paz en este nivel No hay un puto segundo de paz Pero un puto segundo, tío Júri Está bien que haya trampas y tal Viro todos los putos segundos, tío Porque esto ya es una Exageración Absurda Que te mueras ya Ah, vale Qué exageración más absurda, tío Y el nivel tiene buenas maneras Pero Se nota que está lejos de la calidad de Poseidon Santum Reboot, eh Bueno, del Poseidon Santum Normal ya de por sí Que el Poseidon Santum Normal A menos que me ocurra algún puto desastroso como aquí Ese para mí sí merece el Hall de la Fama Pensaba que me lo iba a pasar mejor en este nivel Pero Todo lo contrario Lo estoy pasando muy mal Y no sé No es la idea de que concibo de diversión Pasarlo mal en un nivel, la verdad Pero 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 Lo del bug es lo que me está ocasionando esto Más que nada Lo del bug Y que no paran de haber trampas Cada puto segundo Como quien dice A ver ¿Podemos volver desde esta posición? ¿O se bugeará? Bueno, espérate Que no Creo que no hemos llegado todavía A la sala A la sala central Me encanta que me ponen trampas Físicamente imposibles de evitar Porque es imitado un salto Claro No puedo en este nivel ya Es que no puedo No puedo Vale Joder Vale Obviamente No puedo hacer el tramo tranquilo Tiene que haber trampas Incluso en mitad de plataforma Vale Debemos estar volviendo Porque ya oigo al mutante de antes Este botón Debería de abrir la puerta de regreso ¿No? Y punto ¿No? Vale Con este camino todo bien Con este camino todo bien Menos mal Y donde se colocan las tres Es decir Aquí solo podemos colocar una Ah vale Ahí la otra Y ahí la otra Ah vale 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 Venimos de ahí ¿No? El camino central ¿Es este? No El camino ¿Cuál es? Ah Eso es lo que se va a abrir Ah vale Es esto lo que se va a abrir ¿No? Quiero ir por el Lado nuevo Que me queda Y luego ya vamos al Al imposible Por aquí Vale Al menos Al menos Hemos podido Hemos podido coger una máscara Y volver Para contarlo No Ay Respiro Hay objetos ahí abajo Pues puede que pase de ellos Si me lo quieren poner Imposible Para coger Bueno Espérate A ver Ah no 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 hay nada que hacer arriba O si Me cago en el bug Tío Yo tengo mucho miedo Que a lo mejor no lo sé Y hay que recoger las máscaras En otro orden Pero no creo que sea eso Hay que hacer algo en el agua Pero los objetos no creo que los recoja Están en unos lugares Que No 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 porque Es que en Tomb Raider 3 Esta trampa Es mucho más dura Que en el 4 Aquí te matan el acto Creo Y yo no sabía eso O sea yo me quiero centrar En la En la palanca subacuática Que seguramente hay por aquí Punto Ah bueno Si el objeto me pilla de paso Vale Ah pues no No te matan el acto Lol Pues pensaba que si ¿Por qué un secreto tan sencillo? No lo entiendo Que raro A no ser que no sea obligatorio Venir aquí Me cago en la puta leche Más por ahí Sí pero ya la lié Porque ya me quedo sin aire Este nivel no es gratuito Y los secretos no iban a ser una excepción En bolsa de aire No hay ¿A que no? En plan ¿Para qué? Que jugador se joda Todo es absurdamente difícil En este nivel Tío Este nivel es el Tara Ese Tomb Raider 3 De verdad No hay No hay Absolutamente Nada fácil El inicio A lo mejor Hasta llegar al templo Una vez llegas al templo Es Es una matada Qué mal Lo estoy pasando Con este nivel Tío Que no me interesan los secretos Me interesa el puto oxígeno Dios Tío Una puta bolsa de aire De verdad No seas tan hijo de puta Secreto Ni secreto Ni pollas En vinagre Pues nada Nada de bolsas de aire ¿No? Me cago Dios Hostia Con este nivel Tío ¿Qué le pasa A este autor En la cabeza? ¿Qué coño le pasa? 8 con 50 Es que no paro de pensar en eso Es absurdo Que tenga esta nota Es que a medida que lo juego Va mereciendo Menos No te me Por fin Coño Me dio año Para una puta bolsa de aire De mierda Tío Para una Joder Qué asco De nivel Por favor Qué asco De nivel Desglo Encima te pones Secretitos Por aquí abajo Cuando no hay Bolsas de aire Ni nada Vamos a centrarnos En volver Que le den por culo A los secretos Tío Venga ya Va a coger Los secretos A su puta madre Hombre Venga ya Y yo te digo Va a coger Esos secretos ¿Me estás tomando El pelo O qué? Es que no Tío No No Es que No sé por dónde Se vuelve Paso Secretos De verdad No quiero Coger Nada Aquí abajo Tío No quiero Coger Nada Solo quiero Volver Y no sé Cómo se vuelve Vomitivo Vomitivo Este nivel Tío Está siendo Vomitivo Vomitivo Tío Lo siento Pero no 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 trago Este nivel No Que me está dando Ya Me está dando Un maido Ya Nivel Ni mierda Colega Es que Pensaba De verdad Pensaba Que me lo iba a pasar Bien Con este nivel Nada que ver Vale Por aquí A los secretos Que lo follen Pero bien duro Porque si no Es que no puedo Volver a respirar Ni nada Así que A los secretos Que les den Mucho por culo Tío Pero mucho Bueno Para remate Para más inri Solo puedes salir Del agua Por sitios específicos No, no, no Sí Que no Lo que os diga No Este nivel Se pasa De dificultad Se pasa Yo pensaba Que iba a ser Duro Pero no está A este extremo Y el bug Bueno Pues el bug Me sigue rondando Por la cabeza Como es obvio No dejará De hacerlo Hasta Hasta ver Que pasa La siguiente vez Que vaya por ahí No será de tiempo No serán tan hijos De puta De ponerme esto De tiempo Espero que no Por favor Espero que no Tío Pues no sé Que hace ese interruptor Espérate No sé Que hace esa palanca Estoy mirando La guía A través Entonces A ver Ah, muy bien Hay cinco mutantes En una zona más adelante Cinco Repito Cinco No sé No sé Qué le está ocurriendo No El debut de este autor No sé Pensé que fuera A ser tan pésimo No sé No sé Tío Después de las maravillas Se posee Don Santos Y tal Es que no pensé Por hacer tan mediocre Su debut Vale Ya estoy llegando aquí Sí, sí Claro Los cojones Que voy a escoger Los secretos Ahora mismo Los cojo Venga Enseguida Tío Sí, venga Vale Ya vi Me los cojo Corriendo Los secretos Espérate Como he tenido Que reverir el nivel No sé si se está grabando Pero supongo que sí ¿No? Ah, Dios Sí, vale Menos mal Ya solo faltaba Que Que se buggeara La captura Del juego Vamos Va a coger los secretos Su puta madre Pero bueno Lo principal Creo que es por el túnel De aquí arriba Creo No llego Joder Llevo más de una hora Con este nivel Tío Pensaba que iba a durar Más o menos eso Este nivel Una hora Pero Entre el bug Que si no nos vuelve a pasar Ya lograremos Superar el nivel Y tal Bueno pues Esto se va a las dos horas Me parece a mí Algo hemos abierto Por aquí Me parece Espero que no sea Para un secreto Por el amor de Jesús ¿No? Bueno Quería reservar esto Para más adelante Pero es que no me deja Si es verdad La zona de agua Tío Me dejó seco Me dejó seco Tío Creo que me voy a tener Que crear Botiquines Creo que me tendré Que crear botiquines Con el editor Porque esta mierda De área Me he dejado seco De botiquines La del agua Que проц Cuba wcześniej neighbour Adiós Next Car Se Ver Se An Se 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 Ahora Se Se ¡Vale! ¿Y si no cogí la máscara? ¿Y no era un bug? No sé. Hostia, pues a lo mejor... A lo mejor no es un bug y sencillamente no cogí la máscara, la primera. Y por no coger la máscara no se abrió la puerta. ¡Puede ser! Pues sí, creo que... ¡Mierda! Quiero pensar que por ahí van los tiros, que sencillamente no cogí la máscara y por eso la puerta no la tenemos abierta, la de antes. Porque ahora hemos cogido esta máscara y se ha abierto la puerta, ya se ha visto, ¿no? Espero que sea algo de eso. Ahora es cuando llega el momento de ir a por la máscara restante y tendremos que repetir todo el contenido ese. Que no es que sea precisamente fácil encima. Así que vamos a ver esta última oportunidad para coger la tercera máscara. Que iba a ser la primera, pero será la tercera. Vamos a ver esta segunda oportunidad, a ver si... A ver si en esta ocasión podemos hacerlo. Espero no tener que llegar al extremo y usar trucos, tío. No quiero, ¿eh? Bueno. A por la tercera máscara otra vez. Y espero que ahora todo... Todo salga mejor. Mierda. No quiero ir a por la máscara cuanto antes, tío. Tío, si me la pudiera crear, me la creaba, ¿eh? Porque ya he hecho... Este recorrido ya lo he hecho. No, pero es que... No creo que hubiera... Ningún... Es decir... La puerta sí que debería haber estado abierta. Yo tenía la máscara en el momento de estar aquí antes. Yo tenía la máscara. Se supone que la puerta esa se tiene que abrir cuando cogemos la máscara. Como ha pasado antes. Con la segunda máscara todo ha ido bien. Con las dos primeras máscaras todo ha ido... O sea, con las otras dos máscaras todo ha ido bien. Es con esta máscara el puto problema, tío. Es con esta tercera. Que no sé qué coño ocurre. Pero hay un trigger que no funciona por algún motivo. Quizás me veo obligado... Ah, aquí no hay nada. Quizás me veo obligado a bajarme el nivel por Terreditor o algo así y ver si... Y ver si funciona esto. O sea... Sería... Desde antes y coger la máscara de aquí. El tramo jugable que haríamos. Pero es que no se me ocurre otra cosa, tío. Bajarlo de Terreditor y ver si el trigger funciona bien. Antes de llegar a esos extremos, de todos modos, si vuelve a pasarme lo mismo, miramos video guía. A ver si es que me he dejado alguna cosa. Miro la guía del propio autor. Quizás me he dejado algún tipo de... De interruptor, botón... Algo, ¿sabes? A lo mejor me he dejado algo. Quiero pensar eso. Al menos las otras dos más que ahora se ha ido bien el recogerlas. Quizás es obligatorio coger los clips de MP5. Quizás es obligatorio coger todo lo que hay aquí. ¿Y por qué antes no me quemé cuando lo escogí? Yo no entiendo nada, tío. Es que no... O sea, antes lo escogí y no me quemé. Salió el fuego, pero no me quemé. ¡Ay! No, obviamente. ¿Y el autor cómo coño tiene la MP5 aquí, tío? Tienes que crearte trucos o algo, porque es que si no, no lo entiendo. Es que no me puedo mover. En fin, ven. ¡Qué divertido! Nivel sobrevalorado este de los huevos, coño. Ahora mismo, si el bug sigue sin corregirse, en mi caso es un nivel de 6 y ya está. O sea, es un nivel de 6 y continúa pasándonos este bug y no más. Era de 7, pues ahora es un 6 por culpa de este bug de mierda. Está muy bien. Claro. Y no lo suspendo porque tiene cosas bastante buenas también, pero están siendo más las negativas que las buenas. El de Celtic Ruins, por ejemplo, me gustó bastante más que este. Sin ir más lejos. Pero bastante más. Ese para mí sí que merece un 8. O sea, la nota que tiene ese sí que la merece para mi gusto. Pero este no. A ver, espérate. Vale, si nos dejan coger esto. Ok. Y esas bengalas no lo sé. Es que a lo mejor hay que coger estos objetos para que se abra la puerta de antes. Yo qué sé. A lo mejor aparece el fuego y me jodo. Sí, vale. Entonces nada. Hostia, no jodas. Que está antes de bajar. Sí, pero no puedo alcanzar. Sí, pero no puedo alcanzar. Bueno, yo he cogido la máscara ahora El fuego se ha activado A lo mejor antes mi error fue que subí por ahí Antes de lo que me tocaba Quizás eso es lo que incidió En que no se abriera la puerta Sigue siendo ridículo, pero bueno Vale A lo mejor también Es algo relacionado con que no mate a las avispas No lo sé, es que no lo sé Realmente no sé qué es lo que provoca el bug No lo sé Si sigue pasándome Vamos a bajar el nivel de terredator.hu Y probamos desde ese Pero es que tío Yo este nivel Creo que lo hice fuera de cámara hace unos años Desde trl.net Y no me pasó este bug Yo no recuerdo cómo me pasara esto Tío Es que no sé Porque una cosa es que me pasa algún bug aislado Pero es que esto impide el progreso Esto es un bug muy grave Una cosa es un bug Y otra cosa es estar Ya Está temerida ya Vale, ahora Voy a ir a saco esquivando a estos ¿Vale? Solo quiero comprobar si sigue pasando el bug Oh 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 Se abrió Se abrió Se abrió Si 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 Mi corazoncito brilla de alegría Coño Pues ya está Es que eso Era lo que tenía que pasar Eso era lo que tenía que pasar Sin más Que la puerta se abriera Punto Es que era eso Lo que tenía que pasar No había más historia Pero no pasaba No sé por qué Pues nada Voy a dejar los mutantes vivos Me la sopla Minos mal Tío Minos mal No sé por qué pasó el bug antes Es que no lo sé Dios Vale Se ha abierto este hueco en el suelo ¿No? Oh No me lo puedo creer Que esta vez se se abriera Tío No contaba con ello Vaya bug de mierda Tío Pero vaya bug De los más graves Que me ha pasado en la historia De los niveles de autor De Tomb Raider 3 Así de claro De los más graves Pero ya digo Es que ese bug le quita puntos Al nivel Tío Nivel de 6,57 Ahora mismo Esto es un bug Que no se debería de permitir Tío Y no sé qué coño lo provoca Y la guía no advierte de ello Ni nada Así que ya os advierto yo Tened cuidado con el bug de la puerta No sé qué es lo que lo provoca Si no os diría las pautas Para evitarlo Supongo que Lo suyo es que investiguéis Ese camino como el último Quizás eso disminuye Las posibilidades de Caer en ese bug Que investiguéis el El camino en el que caí Yo en el bug este Como el tercero Intentad hacerlo así Y Así Espero que nos pase este bug Como a mí Voy a ser la primera persona En Youtube Que muestre este bug Porque al final Si vamos a poder subir Este nivel al canal Menos mal Espérate que no nos pasen Más bugs así de graves No creo Pero bueno La cosa es que Hemos pasado Tantísimo tiempo Atascados Entre unas cosas y otras Que yo creo que todavía Nos queda el nivel por delante Joder Y luego encima Estamos fatal de botiquines Por la parte subacuática De mierda también Hemos tenido que evitar Coger un secreto Por culpa de La ausencia De bolsas de aire Un desastre Completo Todo esto La verdad Mira A lo mejor Podríamos Podríamos haber hecho Un truco Para subir aquí En caso de no haber podido Solucionarlo Lo de la Lo de la máscara Podríamos haber hecho El truco De las bengalas Y haber subido aquí Del tirón Gracias a Dios Que no me he visto obligado A hacer algo tan guarro Tío Gracias A Dios Tío No, no De verdad No Quiero Usar trucos En un nivel De 8,50 De nota De verdad Haremos lo que sea Por no observar Los Los botiquines Dios Dios Que troleo Tío Era en una esquina Nada más El salto era correcto Pero no desde esa zona Bueno Menos esta parte No tiene trampas Tío Esto es una zona De plataformeo Y punto No se ha agarrado Por la cara Es que no entiendo Lo de este nivel Tío Cuando no es una cosa Es otra No se ha agarrado Porque no ha querido Lo he hecho bien Madre mía Va a ser Va a ser un vídeo De dos horas Este Y si no El nivel en sí Lo voy a guardar aquí mismo Yo que sé Como Lara a veces hace caso Y a veces no Pues no A ver Vale Ah sí Era este salto No quiero cámaras Gracias Adiós Es que no me sale nada En este nivel, no me sale nada, tío Parece que Estás haciendo las cosas bien Viene la bofetada de realidad En la cara Pues nada, tío Pensaba que era el final del nivel Aquí, eh, cuando las máscaras No sé cómo se llega ahí Pensaba que era el final del nivel ahí Es que estamos teniendo Unos putos problemas con este nivel Ah, vale, por aquí supongo Entonces, coño, la puta cámara De los putos huevos Coño, coño y coño No sé, tío, no sé No sé qué estoy haciendo mal ahora Este nivel es agotador Este nivel es agotador No sé qué hacer Obviamente Hay algo que hacer aquí Pero no sé el qué Es que todo en este nivel Está hecho para trolear, tío La puta cámara De los putísimos huevos Vale, voy a tener que mirar La videoguía Un segundo Porque parece que ese es el salto Y no me sale en la vida Pues la videoguía Espérate Vamos a tratar de entender Cómo se hace esto Bueno Sí que creo que estamos cerca del final Pero Creo Sí, estamos bastante cerca de acabar, eh El primer nivel Por fin A ver ¿Cuál es el camino que el autor considera legal? Venga, que sí Hazlo, por favor ¡Ahín, techo! ¡Ah! ¡Uh! No lo había visto Vale, pero estamos a punto de acabar ya el primer nivel Menos mal, hostia Menos puto mal Vale, vale, vale Vale, vale Ya sé, ya sé, ya sé Menos mal, tío Que vamos a acabar ya el puto primer nivel Vale Esto es lo que hay que hacer Joder No vi, de hecho, antes Esta vez no era nada imposible Ay, pues venga, tío A ver el segundo nivel Ojalá el nivel de autor se acabara ya, la verdad Porque con el bug ese de los cojones Vale, cámara ¡Coño! Quiero ver lo que hago ¡Hostia! Y aquí viene esa música ahora, ¿no? No entiendo nada Ah, vale Si era así, vale No, espérate Ah, se acaba el nivel ahí, vale Dios, gracias Y fíjate que me ha durado 43 minutos el tiempo de juego Y de grabación creo que ha sido hora y media, por lo menos En fin, espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido y... Milagrosamente El primer nivel nos lo hemos pasado Espero que podamos llegar a concluir todo el nivel de autor Adiós Adiós No, sí, no, nada